Se sumó al primer equipo luego de disputar la Copa, mitad del mundo con la selección de la Copa, son 17. ¿Sabe cómo lo apodan? Cabani. Erick Cabani Samprano. La Rodrigo Rivas cruzando el balón Samprano para gol. Del pequeño Cabani, qué lástima. Qué lástima. Bueno, bueno, bueno. Hi fellas, lo ha vuelto a hacer. Ecuador, en este caso Orense, y esa es una de las sorpresas, que no sea independiente del Valle, que lo dejó escapar, ha vuelto a sacar una joven perla. Y hace más de un mes o así que se hablaba de Erick Samprano, el Cabani ecuatoriano. Vamos a reaccionar a sus jugadas tras su debut hoy en el fútbol profesional y supera el récord de Kendrick Paez. Es el jugador más joven en debutar en la liga ecuatoriana. Increíble, solo puedo decir eso. Vamos a ver, pero si se parece a Cabani o no. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Primero de todo, suscribiros al canal y activar notificaciones. Siempre os lo digo y os lo tengo que recordar porque es gratis, es fácil y ayuda al creador de contenido como yo. También os tengo que decir que si queréis camisetas de fútbol, como por ejemplo esta de Ecuador, la de Moisés Caicedo, en el Chelsea, en el Brighton, la que queráis, en futbolufo.com, envían a Ecuador con el código FXM, que tienes un 8% de descuento extra. También te recomiendo que me sigas en mi canal secundario. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue a mil suscriptores empezaré a planear y con vosotros qué sitios ir de Ecuador y también de Perú, que quiero ir a finales de este año, principios del año que viene. Así que, por favor, irme a seguir, os dejo todos los enlaces de mis redes sociales y todo, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Buscad Fútbol por el Mundo y os sale en todos sitios, también es fácil, ¿eh? Así que nada, si os queréis hacer miembros, pues ya sí que ya lo petáis del todo. Hay que decir, primero de todo, que lo que vamos a ver va a ser algunas jugadas de los partidos que jugó con la Tri, la Tri Sub-17, que jugó la Copa Tango, esa que organiza Independiente del Valle, donde llegó hasta la final con algunos goles de Eric Zambrano. Y que si os gusta mucho eso, hay otro vídeo que me pasaron hace tiempo, pero yo quería hacer más uno de jugadas, ¿no? O sea, había un vídeo que era como un poco contando su historia, así más narrativo. Si os gusta este vídeo, pues ya sabéis, decídmelo y reacciono a ese, que era la idea, pero estaba esperando a que debutara y a ver un poquito más de sus jugadas. Y por eso hoy ha debutado y hay imágenes de la Copa Tango, así que vamos a ver esas imágenes, ¿vale? Primero de todo, también os quería enseñar aquí su Instagram, donde vemos, pues, un poquito como por algo le apodan Cavani, ¿no? Por su apariencia. Y por lo que he leído, no es que le llamen Cavani, pues, un youtuber como yo, o cualquiera, o la prensa. No, lo hizo Miguel Ángel Ramírez, entrenador de Independiente del Valle, cuando lo vio jugar en un tiempo que estuvo entrenando en Independiente del Valle, pero al final no se lo quedaron y volvió a Orense, donde es originario. Orense originario. Y ahí, pues, está empezando a escribir su historia, Eric Zambrano, que tiene muy buena pinta. Y ya te digo, yo no lo he visto jugar, así que vamos a verlo jugar. Aquí creo que hay alguna jugadita. Vamos a verlo en la Copa Mitad del Mundo esta, con... Aquí marcó dos goles, aquí lo vemos. Bueno, un gol aquí de nueve. O sea, si es Cavani, tiene que ser Ariete, que tampoco es, digamos, a un Messi, un Neymar, pero de diez oportunidades te mete ocho goles. Te falla poco. Mirad aquí, viene un poquito desde la izquierda, o sea, en menos posición de nueve. Y vamos a ver cómo define. Tiene mucho espacio. Fuerte. Un poquito demasiado centrado, o sea, tenía mucho espacio, pero al chutar muy fuerte, impide que el portero pueda hacer nada, cosa que también es interesante. O sea, al final tiene que definir así. Aquí vemos la imagen de su debut, que esta es la ocasión que falla. ¡Qué lástima! Imaginaros haber debutado con gol, ¿eh? Hubiese sido, bueno, hubiese sido lo más. Y a mí lo que sí que me putea un poquito, sé que es la tradición en Ecuador y en Latinoamérica, que a los debutantes se les corta así la melena, el pelo, un poquito súper feo, ¿no? En plan, por clapas. Y claro, en cualquier caso, pues es divertido. Pero en el caso de Cavani, donde su principal atractivo, digamos, como rasgo físico es esa melena, pues te hace quedar un poquito mal, ¿no? Porque el día de tu debut no tienes tu melena característica, ¿no? Pero bueno, así son las tradiciones y así tiene que seguir, ¿eh? No quiero cambiarla ni mucho menos. Vamos ahora a ver algún videíto de algunas jugaditas, ¿vale? Vamos a ver aquí. Mira la falta que hace aquí. Mira cómo se ha... O sea, juega bastante por la izquierda, ¿no? Veo. Contra Fluminense, ¿eh? En esa mitad del mundo. Sin falta la bola, se escucha clarísimo, Carlos Alves. Sin falta. Bueno, podrían haber pitado falta perfectamente, ¿eh? Jugó bastante por la izquierda, entiendo, porque Obando era el delantero. Mira al centro. Así que, bueno, también podemos ver un poquito cómo se adapta. Si realmente es... Es Cavani, Cavani. Mira, ojo aquí. Un poquito más por dentro. Se le va un poquito. 15 años, ¿eh? Recordemos, 15 años. O sea, Kendri Paez, Justin Lerma, ahora Eric Zambrano. ¿Puede Ecuador dejar de sacar jóvenes talentos? O sea, ¿cómo lo hace? ¿De dónde nacen? Porque tampoco tiene tantos habitantes Ecuador. Creo que unos menos de 20 millones, ¿no? O sea, pero no es ni medio normal esta camada. Mira aquí. Aquí Eric Zambrano. Disparo. ¡Uf! Sin pensarlo, ¿eh? Eso también es mucho de Cavani, ¿eh? Tiene muy buen disparo de fuera al aire. Recordemos Cavani. Uy, ahí el control de ese. ¡Qué malo! Y bueno, aquí tenemos a nuestro querido Eric Zambrano. Y vamos a ver otro partido. Donde creo que también marcó. A ver, aquí contra Independiente Juniors. Mira, mira cómo se la lleva. Por la izquierda, ¿eh? Mira, Eric. Zambrano. Creo que, si no he leído mal, también Eric Zambrano. Que lo hicieron, a ver un momento, lo hicieron, bueno, pues ya debutar. Y en esta pretemporada, la segunda fase de la Liga Pro Ecuador, le hicieron subir al primer equipo. Y es cuando salteó la noticia y todo eso. Creo que con las categorías inferiores, si no recuerdo mal, metió más, unos 25 goles o así, en 18 partidos. Lo subieron a otra categoría y en seis partidos marcó seis goles. Y por eso el entrenador del primer equipo dijo, oye, vente para el primer equipo que necesitamos goles. Y hoy ha debutado y a ver si ya lo hace como titular en siguientes partidos. Mirad ahí cómo se la lleva. Va mucho al golpe. De hecho, si veis el resumen del partido de Lorenze que ha jugado hoy contra Gualaceo, que ganan y debutan. La primera jugada hace una falta. O sea, va ahí a la presión y se carga al central. Que también dice mucho eso, ¿eh? Ojo, Eric Zambrano. Uf, el centro. Mira, vamos ahí Zambrano. Zambrano se va, se va. ¡Ulo! ¿Dónde va? Penalti, ¿no? Sí. ¿Dónde va? El Independiente Juniors va por detrás. Y todo. Puede tocar balón, pero se carga a Eric Zambrano. Que mira, provoca un penalti. ¿Lo tirará él? Sí. Lo tira él y gol. Gol, 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 gol de Eric Zambrano. Metió unos cuantos goles, ¿eh? También en esa Copa Mitad del Mundo. Copa Tango. Mira, lo volvemos a tener aquí. Un poquito más como media punta, ¿eh? También porque Obando, ¿eh? O sea, el jugador Obando, si no recuerdo mal, es de Barcelona Sporting Club. Que ahí no lo hacen jugar, ¿eh? O sea, vemos como Kendri Páez en Independiente del Valle. Como también juega en orense Eric Zambrano. En cambio, Barcelona, hay que decir, el ídolo que tiene muchos delanteros. Pero, oye, oye, tampoco es que estén... Ahora sí que el polaco está marcando bastante, pero hubo una época donde no marcaba nadie. Y Obando podría haber tenido algunos minutos a ver qué tal lo hace. Oye, Eric... Mira, mira cómo lucha, ¿eh? Eso sí que es mucho de... Hablamos de Cavani, lo que estamos comparando con él todo el rato. Esa lucha de los uruguayos, que es siempre... Bueno, esa garra uruguaya la tiene Eric Zambrano, ¿eh? Lo lucha todo, ¿eh? Ojalá, ojalá llegue a lo que ha conseguido Cavani, ¿eh? Ojalá. Que es, bueno, triunfar en el Nápoles, triunfar... Allá donde ha ido, ¿eh? En el PSG... ¿Dónde más ha ido Cavani? Ahora no me acuerdo. Me falta un equipo grande, ¿eh? Donde ha estado Cavani y ahora no me viene la cabeza. Sobre todo en el Nápoles. Para mí, yo me quedo con el Cavani del Nápoles. Mira, Eric Zambrano. Muy buen pase. Uy, Obando, qué bien. Ojo a Zambrano una vez más. Por la izquierda, ¿eh? Siempre sería más... Así que vemos que, aparte de 9... Que es de lo que destacaban, yo había leído... Ojo al centro. También de extremo no lo hace nada mal. Tiene velocidad, tiene regate. No tiene una velocidad tipo, yo que sé, Dembélé. Pero que conduce bien. Tiene finta. También con la edad, 15 años, jugando con gente más adulta. También se nota. O sea, al final también tiene que formar más cuerpo. Incluso crecer algún... Seguramente un poquito más. Uy, qué bien. Qué detalle. Qué detalle ahí. Se ha dejado Eric Zambrano. Bueno, lo tenemos ahora más aquí en sus posiciones naturales. La peina. Y, ojo. Bueno, esta es la asistencia que ponía gol y asistencia. Y aquí lo cambian. Es una peinadita. Pero también otra característica de esas de 9, ¿no? De esos... Los 9 tanques. Lo que hacen mucho es balones largos descolgarlos. Yo creo que aún no tiene el cuerpo a Eric Zambrano como para hacer estas funciones. Pero sí que... Hay que decir que tiene muy buena pinta. Una vez más, se dice. Como ya pasó con Kendri Paez, con Justin Lerma en los primeros vídeos que vi. La verdad es que pinta muy bien Eric Zambrano. Y ha debutado. En ese sentido adelanta a Justin Lerma. Que también hicimos la reacción hace un tiempo. Y gustó muchísimo. Pues vamos a ver Eric Zambrano si se consolida en Orense. Yo creo que sí. Al final es un equipo, digamos, con menos presión. Que, por ejemplo, Independiente del Valle. Que tiene que ir a luchar por la Liga, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que ahí puede tener un ambiente de formarse sin esa presión de tener que ganar. Y tener que, cuando juegues, marcar goles. No. Ir poquito a poco. Y cuando ya empiece a destacar en Orense. Quizás, pues, lo fichará un grande. Veremos quién. Barcelona. Liga de Quito, donde también estuvo en sus inicios. Y... O Independiente del Valle. Que es ahora mismo el que está mejor en Ecuador. Veremos. Veremos dónde acaba Eric Zambrano. O si directamente hace salto para Europa. Veremos. Porque tiene potencial para ello. Aquí hemos visto, pues, un poquito unas pinceladas. Si queréis otro vídeo reaccionando a esa historia. Ese vídeo que me pasaron hace como un mes o unas semanas. Pues decidlo en los comentarios. Dejaros un muy, pero que muy buen like. Que, a ver si sale por aquí. Sí, aquí. Si queréis comprar camisetas en futbolufo.com. Os lo recuerdo. Seguidme en mi Instagram. En todos sitios. En mi canal secundario. Sobre todo. Estoy sorteando en Instagram, por cierto. Una camiseta. Que nunca me acuerdo. Una camiseta de fútbol la estoy sorteando ahí. Podría ser la del Chelsea de Moisés Caicedo. O la de Ecuador. La que queráis. Y os la envío a donde viváis. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós, fellas. Adiós. 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 ¡Gracias!